¡Hola héroes de la Trifuerza! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Pues después de acabar el Ocarina of Time y de descansar un poquito de Zelda, porque los Zeldas son grandes juegos pero realmente agotan un pelín, pues iniciamos una nueva serie de The Legend of Zelda Skyward Sword. Así que bueno, he decidido escoger este juego porque no me lo llegué a acabar en su día, los motivos realmente no me acuerdo, creo que porque no tenía tiempo de jugar, lo que fuera, y lo fui aparcando, aparcando, y bueno, al final se quedó ahí sin acabar, así que me he decidido a ello, pues eso, para acabarlo. Todavía no tengo muy claro si haré en plan guía, haré guía completa o guía para acabar el juego pero sin conseguirlo todo, pero es que lo que me pasa a mí siempre con los Zeldas es que siempre me entran ganas de conseguirlo todo, 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 todo. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué no hay 2.0? Bueno, pues esto se debe a que bueno, como es un juego de la Wii y hace falta el mando con el Nunchaku, pues los movimientos no me permiten jugar en la zona donde siempre jugamos, donde siempre juego y grabo con el 2.0, y donde tengo que ponerme a jugar pues no puedo colocar cámara. Así que simplemente, pues tengo que hacerlo así, narrando, y todo esto lo cuento mientras vemos las escenas de presentación para ir poniéndose sobre aviso ya del juego. Y bueno, así como de Locaring of Time sí que recuerdo mucho, y lo guardo con especial cariño, y me acuerdo muy bien de dónde estaban todas las cosas y demás, pues de este no tanto, quizá porque cuando lo jugué pues no estaba 100% concentrada en él o lo que fuera, y lo he dicho, no me lo llegué a acabar, así que bueno, esto es una buena ocasión para aprovechar y terminar el juego. Y bueno, en las escenas de presentación hemos visto como una chica, que es Zelda, lo digo ya porque no tiene ningún misterio, le entregaba una carta a un pájaro, que si no recuerdo mal se llaman Pelícanos o algo por el estilo. Pelícanos no, Pelícanos, o por ahí. Bueno, no creo que tardemos mucho en verlo. Y ahora estamos viendo una pesadilla aquí del personaje de Link, ya sabéis que de anteriores juegos que yo a Link siempre le pongo Link, no le cambio el nombre porque si no me da la sensación de que me salgo del personaje y ya no es lo mismo. O sea, el protagonista se tiene que llamar Link, pues porque si no no es lo mismo. Y bueno, lo despierta el pájaro este que le han entregado la carta. Ahí le tenemos despertar embarazoso cayéndose de la cama. Y ahí tenemos al pajarito asomándose por la ventana. Y toma, le escupe la carta, esto es buenísimo. Y tal y como ha venido, se va. Bueno, pues, carta personal de Zelda. Bueno, ya dicen que Link es un dormilón, que seguramente la había pillado durmiendo y que no se olvide que es el torneo celeste. Y que le prometió que iría a verla antes de que empezara. No sabemos si se acordaba o no, pero al menos aquí tenemos la carta recordatorio. Pues ahora, aquí vamos a poder empezar a movernos con el personaje. Ya os comento que durante un tiempo, hasta que nos vistan con el traje de caballero, vamos a tener aquí en pantalla la figurita del mando y las instrucciones básicamente aquí en pantalla, ¿vale? Porque no nos dejan quitarlo hasta que no nos arman caballero, por decirlo de algún modo. Cuando llegue ese momento, lo quitaré de en medio porque a mí me molesta la vista. Así que eso, lo quitaré en cuanto pueda, pero de momento no puedo. Bueno, pues ya nos meten prisa para que cojamos a nuestro pelícaro. Pelícaro, yo que había dicho pelícano. No, pues pelícaro. Pues eso, así es como se llama el pajarraco este rojo. Vamos, que... Curupeco. El Curupeco Carvesi, básicamente. Bueno, pues él, este personaje, si tenemos alguna duda sobre estos pajaritos, pues él no la resolverá. Y bueno, voy hablando aquí con un par de personas así más o menos que recuerdo que podían ser importantes. Pero lo he dicho, ¿eh? Que es casi, casi como si lo jugara de nuevo. Casi, pero no, porque alguna cosa me viene a la mente, ¿eh? Según avanzo. Pero llegará un momento en que será un juego completamente nuevo para mí. De momento nos van enseñando cómo utilizar los diferentes movimientos. El correr, vista subjetiva y todo esto. La verdad que creo que de todos los celdas, este es el que tiene el empezar quizá un poquito más lento. Porque hasta que entramos en acción, como aquel que dice, pasa un rato. Así que, bueno, pues el primer vídeo básicamente va a ser tutorial. Como prácticamente todos. Todas las primeras sesiones de los juegos son básicamente tutoriales. Bueno, pues este personaje aquí con dos coloretes en los mofletes. Le gustaría haber ido al torneo, pero no puede porque ha suspendido un montón. Y tiene que llevar estos barriles al comedor. Y bueno, que nos desea mucha suerte. A ver, si no recuerdo mal, le podíamos ayudar. A ver, espera, vale, así se tiran las tinajas. O sea, podemos coger la tinaja y lanzarla sacudiendo el mando. A ver, aquí que la cojo y la lanzamos. Y si la lanzamos cerca, este se asusta. A ver, venga, vamos a probar a coger el barril. Vale, aquí sí nos da la opción. Recordaba bien, recordaba bien que se le podía echar una mano. Bueno, pues vamos a llevar un barril a la señora del comedor. Y si nos cansamos, lo podemos dejar en el suelo con la A. Y luego lo podemos volver a coger con la A. Bueno, y aquí es lo que nos contaba lo que hacía yo antes. Que si cogemos una tinaja y sacudimos el mando, podemos tirarla. Vale, pues venga, vamos, que nos vamos. Venga, venga, fuera, fuera. Sí, más o menos. Esto, los controles más o menos, más o menos, me acuerdo. La cuestión es coger práctica a la hora de la verdad. Porque aquí los movimientos con la espada y proteger del escudo y tal, pues van con movimientos reales de la mano. No tan exagerados. Pero no hay que apretar teclas, hay que mover los mandos. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta un poquito llevar el barril. Además que esta no es la posición más cómoda para cargar un barril. Pero bueno, venga, supongo que esta es la señora. Pues ya me lo he dicho que es un señor. Un abuelete, más bien. Pues bueno, pues sí, es la señora a la que teníamos que llevarle el barril. Pues ahora queda hecho. Vamos a volver a hablar con este muchacho. A ver, bueno, gracias Link, te debo una. Y nos dividimos la paga por el trabajo a partes iguales. Bueno, no es mucho, pero aquí tenemos nuestra primera paga por ayudar a alguien. 20 rupias. Que no está nada mal. Para empezar el juego, está muy bien. Bueno, pues como tiene que quedarse aquí en la academia esta... Castigado. Castigado, no puede acompañarnos. Y mirad. Un retrete. Esto es buenísimo. Todos los retretes que faltan en las casas de los juegos de Pokémon. Aquí sí tenemos un retrete. Bueno, esto era anécdota, ¿eh? Más que nada. Salimos fuera. Vamos a continuar aquí nuestro aprendizaje de los movimientos del mando. Ahora ya estamos en el patio de la escuela, de la academia. Un plano así... Aéreo de Altaria. Que es el lugar donde estamos. En una... En un montón de rocas flotantes, básicamente. Esta estatua es donde podemos guardar partida. Y al acercarnos a esta pila de este montón de... De cajas, pues nos llama alguien desde aquí arriba. Y bueno, nos tiene que decir una cosa. Vamos a... Bueno, aprendizaje de botones, ¿eh? Para mantener a alguien en mira. Se pulsa la Z, se fija el objetivo. Y le damos... ¡Hala! Pues ya está. No sé cuántos controles más nos quedarán por aprender. Pero espero que no sean muchos. Más que nada porque la gran mayoría, además... Al fondo ya los va... Los va sacando por inercia. Bueno, pues ahora nos explican... Que podemos subir... A zonas... Un poquito elevadas. Tenemos que venir corriendo hacia las cajas. Ahí está. Y apretamos la A y subimos. Ya está. No tiene ningún... No tiene ningún misterio. Y el salto... El salto, si no recuerdo mal... Era automático. Bueno, vale. Sí, es verdad. Aquí... Tenemos el... La... Bueno, el circulito de cansancio. La barrita esta de resistencia. Esos círculos verdes. Estas porciones. Estos quesitos verdes. Que cuando se van agotando... Pues tenemos que pararnos para descansar. O había... Había unas plantas o algo por el estilo. Si no recuerdo mal. Que nos lo recuperaban. Bueno, pues... Zelda nos está esperando. Le hicimos una promesa. Y... Pero el padre de Zelda. Director Gaepora. Se le ha escapado... Eh... El Minino. Bueno, si se le puede llamar Minino, ¿no? Porque es una especie de... De gato Lemur. Es un... Es una raza nueva de... De mascota. Bueno, pues resulta que se había ofrecido voluntario para... Para ir en su búsqueda. Pero... Claro. Si se pone ahora a trepar por ahí... Se pone... Perdida. Se mancha la túnica de gala. Así que... Vamos a hacer el trabajo sucio. Vamos a ir en busca de Miwi. Miwi. Este gato Lemur. Bueno, nos enseñan el camino que tenemos que tomar para llegar hasta él. Trepar por la cornisa. Vamos a caminar por ahí. Luego trepar por las hierbas. Venga. Pues subimos primero la cornisa. Y si movemos el mando hacia un lateral... Podemos dar esa especie de saltito. Ahí está. Ese impulso para avanzar más rápido. Aquí vamos a encararnos. Y... Bueno. No salto yo porque salta automáticamente. Y venga. Trepamos enredaderas para arriba. Bueno. Veo ya ahí una caja. Así que yo ya deduzco que vamos a tener que utilizarla. Esto era probar por probar. Y al acercarnos a la caja... Alguien nos llama la atención. Que es el mismo personaje que... Que está ahí abajo. Y bueno. Nos avisa que esa pared es demasiado alta. Y que no podemos treparla. Así que vamos a utilizar la caja para poder subir hasta arriba. Y nos explica pues eso. Cómo hacer para mover la caja. Pues ahora venga. Ya tenemos la caja contra la pared. Ahora sí que podemos trepar tranquilamente al tejado. Y recoger a... Este... Animalito tan travieso. Bajamos. Bueno. No creo que esté bien esto de lanzar al bicho. Así que vamos a saltar nosotros hasta... Llegar ahí. Donde... Donde está este personaje. Y así le traemos de vuelta sin un rasguño. Bueno. Miui. Ahora el maestro Asteus. Va a ponerte tu comida. Se pone. Cometela tranquilito. ¿Eh? Ay. No sé yo. El Miui este creo que... Que se parece bastante a mi gata Morgana. Que no para quieto. Bueno. Pues ahí nos han señalado. Donde tenemos que ir. Vale. Se imagina que Zelda estará... Allí con el director. Pues venga. Vamos hacia allá. Ah mira. Esas lechugas verdes. Estas flores verdes. Son... El fruto de vigor. Vale. Es lo que nos rellena el indicador de resistencia. Cuando se nos agota. Voy a hablar también con este personaje. Porque tenía... Un bocadillo de estos con puntos suspensivos encima de su cabeza. A ver que nos cuenta. A ver. Bueno. Está intentando arreglar esta dichosa puerta. Porque como hoy es el día del torneo. Le daba cosa dejarla así. Así que nos dice que si hemos ido ya a rezar a la diosa. O sea... No. Pero son esas estatuas que os decía yo antes. Que están desperdigadas por... Por toda la zona. Y que si nos acercamos a ella. Pues podemos guardar la partida. Es a la diosa rogando. Y la partida guardando. Nunca ha estado mejor dicho eso. Vamos a recoger este frutito también. Para recuperar lo que hemos gastado al subir corriendo. Y aquí tenemos la estatua grande de la diosa. Ahí a sus pies está Zelda. Y ahí está Link acercándose. Bueno. Todo esto es secuencia de vídeo. Yo no estoy manejando nada. Y tenemos una pequeña cancioncita. Mientras toca... Esta especie de... De arpa pequeñita. O lira. Me parecía que se había quedado ahí. Medio que se giraba. Medio que no. Al final se gira. Descubierto... Bueno. Descubierto, ¿no? Ha detectado la presencia de Link. Y bueno. Le dice... Que seguramente se había olvidado de la sorpresa. Pero... Digo la sorpresa. La promesa. Pero menos mal que estaba allí ella con su... Pájaro para... Para recordárnoslo. Bueno. Pues eso. Ahí tenemos la lira. Dicen que la diosa de la leyenda llevaba una igual. Y bueno. Que el traje también es una preciosidad. Echarlo a tejido ella misma. Para llevarlo durante el torneo. Con estas ropas parezco la auténtica diosa de la leyenda. Y quería que Link fuera el primero en verla. Ay, qué coqueta. Venga, va. Vamos a ser buenos. Si voy a ser buena le voy a decir de maravilla. También podríamos ser bordes. Y decirle menudo disfraz llevas, ¿no? Pero... Vamos a ser amables. Y así... Se queda contenta. Bueno. Pues aquí llega el padre... De Zelda. Gaepora. O cómo se pronuncia. Porque realmente no sé exactamente la pronunciación del nombre. Pero bueno. La verdad es que... Nos recuerda a cierto personaje de otro Zelda. Tiene hasta las facciones parecidas. Con el mismo nombre. Bueno, en fin. Zelda dice que Link ha descuidado mucho la equitación... Celeste. Y que solo monta en su pelícaro. De vez en cuando. Pues para pasear por ahí por el cielo azul. Y que así no va a ser capaz de ganar el torneo. Si no es capaz de maniobrar con su pájaro. Y de conseguir la máxima velocidad. Bueno. El padre le quita importancia. No te preocupes. Que no es para tanto. Es difícil. Pero... Seguro que Link puede. A ver. Es cierto que Link no destaca precisamente por tomarse el entrenamiento demasiado en serio. Pero tú. Que la conoces desde que erais niños. Deberías saber lo mejor que nadie. A Link y a su pelícaro. Les une un vínculo muy especial. Bueno y aquí nos explican que cada persona, cada habitante de Altaria tiene un vínculo con una de estas aves. Y desde pequeños, cuando son pequeños acuden delante de la estatua de la diosa. Pues para que se les asigne un pelícaro. Y ellos pues también, tanto Link como Zelda, lo hicieron en su día. Lo que pasa es que cuando fue Link. Se le presentó uno de estos pájaros de plumaje rojo. Y bueno, se creía que esa especie estaba extinguida. Pero no. Apareció a Link. Y desde ese día pues tienen un vínculo especial. Jinete y ave. Tan especial y tan fuerte es el vínculo. Que mucha gente pues tiene celos de esta habilidad de Link. Ahí viene resumido todo lo que nos iban contando en el texto. Parece que Link había captado una cosa extraña. No estaba mirando el cielo y se ha extrañado. Como si pasara algo. Y bueno, os aconsejo. Todo aquel que es diferente debe soportar los celos de los demás. Pues ahora. Y Zelda sigue R que R. Que el torneo de hoy también sirve como examen. Y que como no lo haga bien. Se va a reflejar en sus notas a final de curso. Está más preocupada Zelda que Link. Incluso podría ser que no llegara a armarse caballero. Eso, cálmate un poco. O sea, tampoco es para tanto. Y cada vez que hablan de Link. Se pone... La chica se pone nerviosa. Bueno, pues. Ha tomado la decisión. Que tanto si quiere como si no. Va a llevar a Link a practicar un poco antes del torneo. Y que ya verá como luego les da las gracias. Ay, es verdad. Ya me acuerdo de esto. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Aquí viene... Aquí viene el primer intento de asesinato del juego. Directamente. Link está intentando explicarle que no logra sentir la presencia de su pelícaro. Por eso estaba mirando con cara extraña al cielo antes. Y ella no se lo cree, ¿eh? Que su padre ya le ha contado suficientes historias. Así que venga, a volar. Y toma un pujón para el vacío. Y para llamar a nuestro pelícaro tenemos que pulsar la cruceta hacia abajo. Para soltar el silbido. Pero obviamente si el pelícaro no está por los cielos. Pues no va a venir. Uy, uy, uy. El pelícaro no viene. Ay, ¿qué has hecho, Zelda? ¿Qué has hecho? Pues nada, se tira al vacío. Y llama a su propio pájaro. No puede esto acabar mal. Porque si no, no tendríamos... No tendríamos... Juego. Bueno, la patrulla de rescate de Zelda ha funcionado. Y ha cogido a Link a tiempo. Para devolverlo a Roca... Bueno, a Roca Voladora Firme. Iba a decir a Tierra Firme, pero a la Roca Voladora Firme. Eso sí, ¿eh? Ha forzado al pobre pelícaro una maniobra un poco complicada. Bueno, pues no saben qué ha podido ocurrir con el pelícaro de Link. Es muy extraño que no aparezca cuando lo llama su dueño. Pero bueno, esto es que hay algo oscuro por ahí atrás. Bueno, faltan unas horas para que dé comienzo el torneo celeste. Así que vamos a tener que buscar el pelícaro de Link antes de que empiece el torneo. No, no tenemos mucho tiempo. Tienes que ponerte a buscar a tu pelícaro ya. Mientras tanto, pues ella se va a quedar aquí un rato. Mientras se recupera su propio pájaro. Y que luego ya se reunirá con nosotros. Suena la campana gigantesca que hay encima de la escuela. Y este año el responsable del torneo celeste es Asteus. El maestro Asteus. Así que nos dicen que vayamos a hablar con él y que le contemos lo ocurrido. Bueno, pues eso iremos a hacer, ¿no? Pero Zelda, que está en todo, le dice que aunque vaya a hablar con el maestro Asteus. Luego va a tener que consultarlo con el director, que es él. Desde luego... Ay, qué cabeza, qué cabeza tienen. Bueno, pues ya se ocupará él mismo de explicárselo a Asteus. Pero vamos a tener que ir a decirle que se pase por el despacho del director. Pues nada, volvemos a recuperar el control de nuestro personaje. A ver, ¿y por dónde tenemos que volver ahí hacia abajo? Porque ahora estamos aquí en la cima de una especie de colina. Ahí está el resto del pueblo. Y por ahí no tenemos que ir. No, 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 no. Porque saltamos al vacío. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí. Vale, sí, este es el camino correcto. Aquí tenemos la puertecita. Ahí los frutos estos que nos recuperan la energía verde. Y a ver, si no recuerdo mal, aquí es con el que teníamos que hablar. Bueno, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué va a ocurrir? Que no tengo pájaro. Que el pelícalo ha desaparecido. Y tenemos que encontrarlo antes de que empiece el torneo. Bueno, yo quería ponerme a buscarlo ya. Pero es que me han dicho que te dijera que tienes que ir a hablar con el director. Bueno, si queremos participar en el torneo, tenemos que encontrar a nuestro pelícalo volando. Y no es un chascarrillo. Bueno, ahí le decimos, le decimos, supuestamente, que el director quiere hablar con él. Y bueno, a fin de cuentas nos debe un favor por Miui, por el gato Lemur rescatado. Así que, venga, vamos a rescatar a nuestro pelícalo. Pero, como el rescate se puede alargar un poquito más de lo esperado, vamos a guardar partida. Y el rescate del pelícalo rojo llegará en el siguiente episodio. Así que, héroes de la Triforza, espero que os haya gustado este primer episodio de esta nueva saga de Zelda. Y bueno, ya sabéis que iremos siguiendo con más aventuras de Link en Skyward Sword. Y nada, héroes de la Triforza, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!